Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y hoy yo voy a mostrar la nueva función de Ableton Live 12 Similarity, que lo que hace es que busca sonidos similares. Mirad, nos vinimos al navegador, aquí en el navegador, por ejemplo, nos vinimos a Sounds y cuando tú seleccionas alguno de los sonidos, te aparece este icono. Entonces, este icono, si tú le pinchas, lo que te va a buscar es sonidos similares. Este sería el que teníamos. Vale, también lo podríamos hacer con todos los samples, por ejemplo, nos saqué samples, despejamos y decimos, a ver, ¿por qué queda aquí? Mira, por ejemplo, este. Similarity. Tiene que aparecer este icono, que hay algunos, que a lo mejor son muestras que tengo yo por ahí perdidas, que ni siquiera están analizadas, que no aparecen. Pero, por ejemplo, este sí. Fijaos. Pincho y lo tengo aquí. Sonidos similares. Vale, y ahora vamos a verlo en un drum rack. Vale, pues aquí he cargado un drum rack y nos venimos aquí abajo. Fijaos que tenemos aquí también el simbolito, el icono, el icono de Similarity. Le pincho y ponemos una de dos. Fijaos, este es lo que tenemos. Podemos cambiar todos los sonidos a la vez del drum rack. O podemos cambiar sonidos individuales. Imaginaos que yo quiero cambiar el bombo. Voy cambiando el bombo hasta que me guste o no. O imaginaos que todo lo contrario, que quiero bloquear el bombo, que el bombo no se cambie. Bloqueo el bombo y cambio el resto de los sonidos. También funciona con sonidos nuestros, de nuestra librería. Si queremos hacer nuestro sonido un drum rack. Cargamos una vacío. Nos venimos aquí a nuestra librería. Por ejemplo, esta. Es que tengo aquí un kick. Voy a cargar aquí un kick. Por ejemplo, un hi-hat. Por ejemplo, un bass line. Y vamos a ver cómo suele. radar a esto. Hago un clip. Tun-tun, 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 tun-tun. Tuntún, tun-tun, tun-tun. Tuntún, tun-tun, tun-tun, tun-tun. de lo que me entero, ya con nuestros sonidos. Quiero bloquear el bombo, como os he dicho antes, bloqueo el bombo y cambio. O quiero cambiar solo de este, cambio solo de este. Ahí va. Está guapo. Luego también tenemos el Similarity aquí en el Simpler. Nos aparecen cuando nos posamos aquí dentro y de aquí podemos cambiar la muestra también. Así que nada, bueno, espero que os sirva. Yo creo que está bastante bien esto de Similarity para buscar sonidos similares. Así que nada, bueno, me despido con un fuerte abrazo. Feliz aprendizaje.